Buenas Este video es un poquito difícil Eso siento Ay dios mio Bueno en este momento acaban de pasar 100 videos Este video es el video numero 100 Y es un video muy importante para mi Porque cumple con la primera meta estipulada Bueno con la segunda meta La primera meta fue conseguir 100 personas que confieran en mi trabajo y se suscribieran Muchísimas gracias por estar ahí Acabamos de llegar al video numero 100 Este video es el video numero 100 Para mi es muy especial este video porque demuestra que puedo tener por lo menos la disciplina Y puedo seguir soñando en mi idea, en mi locura Y pues sin mas introducción Es una pequeña presentación que dije no quiero hacer mi primer video como una presentación Quiero hacer el video numero 100 como la presentación Porque en ninguno de mis videos digo quien soy, quien fui, que he hecho, que he deshecho Creo que ya después de 100 videos me gustaría presentarme Aquí vamos ¿Qué hubo? Mi nombre es Emanuel Verdoren Flores Nací en la bella y hermosa ciudad de Bucaramanga En el año 2000 eso significa que en este momento tengo 20 años Y un futuro muy firme por delante Ya salí del colegio por si la pregunta es lógica Ya estoy en una universidad Y honestamente desde pequeño siempre pensé en hacer esto Pensé en dedicarme a hacer videos de alguna manera u otra Como eso de los 11 años hice mi primer video para youtube El cual por los medios las calidades y las cosas no fue algo como que mas próspero Como eso de los 16 años hice otro intento pero no lo mismo No tenia el material, no tenia la calidad, no tenia nada para poder producir cosas Y no se para poder entrar al medio con fuerza Si hubiera golpeado pasito pues creo que no tendría la repercusión Pero si tendría la experiencia Si decidí como que pegarmele a esta idea Porque un día vi un video de una persona que hace esto por años Y que ya ha recibido frutos de su trabajo Donde el dice solo agarrar tu cámara Tener la confianza de hablar y solo ser tu en ella Y mostrar muchas de tus aventuras Eso fue lo que me motivó a volver a empezar O bueno a empezar de cero Yo dije pues porque si tengo los materiales Si tengo la oportunidad Si siempre he sido como un personaje Porque no simplemente empezar a hacerle Y así comenzó todo este sueño Todo comenzó unas semanas atrás Unos 100 días atrás exactamente Y mi meta era hacer un video diario No tanto, al principio todo lo basaba en aventuras Todo lo basaba en las cosas que yo hacía Y mis experiencias haciendo cosas Ese es el nicho, ese es el lugar donde yo quiero pertenecer En este momento solo estaba haciendo videoblogs Del día tras día en mi casa con lo más interesante que haga durante el día Porque ya no se puede salir Pero de igual manera hay que reinventarse Y hay que hacer locuras, hay que hacer cosas nuevas Me encanta pensar que estoy rompiendo muchos paradigmas, muchas barreras, muchas cosas mentales Que presentación tan corta, creo que ya me cambié mucho el tema Tengo muchas ideas en la cabeza por desarrollar Todo es un mundo digital en el cual nos tenemos que acostumbrar nuevamente Solo es coger la cámara, hacer algo, que ese algo tenga un valor y mostrarlo Siento que estos videos que estoy haciendo estilo blog Por lo menos este video va a ser más que todo para en un futuro Cuando si las cosas salen bien y aún no Yo pueda tener la alegría de decir al menos intenté hacer esto Al menos tuve la oportunidad de grabarme, de decir, de expresarme De mostrar el personaje que puedo llegar a ser Porque siento que toda mi vida ha sido eso O sea, he tenido un alter ego, una persona justo al lado Como un personaje que de una manera u otra alegra la vida No sé, es alguien cómico, alguien que habla mucho Y lo puedo reflejar en estos momentos en la cámara Y esa es la idea Muchas de mis experiencias en la cámara Y la idea cuál es La idea es mostrar a través de mi lente Mi experiencia haciendo cosas Independientemente Que si un día fue comida, que si un día fue un viaje Que si un día fue un lugar Y como me dijeron hace un tiempo Si su vida no es interesante Pues haga algo Para que parezca interesante Y vuélvala interesante Muchísimas gracias Por haber visto este video Ojalá les haya gustado muchísimo Y nos vemos en una próxima aventura